El pasado 17 de abril se llevó a cabo el Comité Ejecutivo en la Ciudad de Bogotá, saliendo elegidos por mayoría la compañera Miriam Lustriana como presidenta, el compañero que les habla Nicolás Hernández Cabrera como primer vicepresidente, y que buscamos la independencia de la CGT, autonomía y libertad sindical. Igualmente invitamos a todos los compañeros y compañeras para que participen en el Congreso este año de la CGT, el onceavo congreso que se denominará Julio Roberto Gómez Guerra en homenaje al compañero. Con el fallecimiento de nuestro admirado líder sindical Julio Roberto Gómez Guerra, presidente histórico de la CGT, perdimos la coordinación y la dirección histórica que ha caracterizado nuestra central. Perdimos el protagonismo que hemos tenido durante décadas en defensa de los derechos de los trabajadores y en defensa también de la Congresa Colombiana. Uno de los primeros pasos para culminar esta situación fue dada por el Comité Ejecutivo en abril de ese mismo año, en el que decidió ratificar a Percy Oyola Palomá en la presidencia y por solicitud de este reorganizar los cargos al interior de este organismo en procura de garantizar la gobernabilidad solicitada por el nuevo presidente. Bajo una premisa semejante, en abril del 2022 se hace una nueva reorganización de cargos en la que el Comité Ejecutivo atiende una solicitud del compañero Percy Oyola Palomá en la que exponía problemas de gobernabilidad con el equipo con el que venía trabajando y que había sido conformado por su solicitud un año atrás. Esta decisión se tomó a costo de la inconformidad de un grupo importante de miembros del Comité Ejecutivo que empezaron a verse marginados de la participación en la conducción de la organización. Sin embargo, lamentablemente, desde esa misma fecha se observa una notoria decadencia en el liderazgo que tradicionalmente ejercía nuestra confederación y se empieza a hacer más evidente su subordinación a las orientaciones gubernamentales. Incumpliendo es el compromiso más importante que el Comité Ejecutivo le había planteado al compañero Percy en relación con la preservación de los principios fundamentales de nuestra central, como lo son la independencia. Decirle a las bases sindicales de nuestras organizaciones afiliadas en dónde radica la crisis que se está viviendo hoy al interior de nuestra querida secretaria. Y es que después del 5 y el 6 de abril del 2022, no se volvió a convocar a comités ejecutivos. Luego de muchas solicitudes, derechos de petición. Recordemos que es la responsabilidad del entonces presidente y secretaria general convocar de manera trimestral, así como el caso de la mesa ejecutiva, que debiendo sesionar quincenalmente duró varios meses sin ser convocada. Esto se llevó a que se hicieran insistentes solicitudes de corrección y convocatoria para la atención de los diversos asuntos que tanto interna como externamente requerían el análisis de los órganos de dirección permanente de la CGT. Sin que estas solicitudes fueran atendidas, ni siquiera recurriendo a mecanismos como el derecho de petición o la acción de tutela. En abril hicimos nuestro comité ejecutivo haciendo una rotación y quedando como presidenta nuestra primera mujer de una central compañera, Miriam Luz Triana Alves. Y en esa rotación quedamos en planificar el congreso de la CGT que nos va a llevar a los procesos de unidad, a los procesos de trabajo temáticos y a demostrar una independencia, una autonomía total para poder tener que trabajar con el legislativo ejecutivo de este país. También quiero decirles que la violencia de género debe terminar en nuestra confederación, no más violencia de género, arriba las mujeres CGT. Preocupado como lo están nuestras organizaciones sindicales ante la división al interior de nuestra confederación. Por ello, hemos tomado acciones por las vías y la senda del derecho a efecto de recuperar la independencia, la autonomía y la unidad en nuestra CGT. Aquí se tomaron varias decisiones de suma importancia en la escrita resalta la reorganización con fundamento en las mismas competencias que invocó el comité para años anteriores. Se definieron los cargos que buscan de garantizar la representación de la mayoría de las organizaciones miembros. Manifestamos en este momento nuestro total respaldo a la convocatoria del Congreso Confederal en el que de manera democrática y transparente se sienten las bases para que nuestra confederación resuelva las tensiones que hoy se vienen presentando. En el reajuste del comité ejecutivo hacemos parte mujeres líderes sociales y sindicales de todo el territorio colombiano. En este momento apoyando a nuestra compañera presidenta Miriam Luz Triana como líder de la CGT de este comité ejecutivo. Desde mi posición he estado trabajando por el fortalecimiento de la unidad de nuestra organización que se basa en los fundamentos de la democracia, la independencia y la autonomía sin depender de ningún gobierno pues las reivindicaciones inmediatas e históricas le pertenecen al pueblo colombiano en general. Lastimosamente con una actitud temeraria y totalmente contraria a los principios rectores de nuestra confederación el anterior presidente apoyado por un grupo de solo 12 miembros principales del comité ejecutivo ha venido registrando documentación carente de sustento estatutario. Es clara la intención de estos compañeros de boicotear el registro realizado el 16 de abril de nuestro comité ejecutivo de la CGT y con ello las decisiones legales que venimos tomando como comité ejecutivo. Inclusive con la más reciente decisión de convocar de manera ilegal y contraria a los estatutos a una supuesta junta confederal en la que se pretende usurpar la autoridad del Congreso, siendo este el único espacio en el que de manera amplia y democrática todas las organizaciones afiliadas pueden definir el futuro de la CGT. Rechazo el nuevo intento de desconocer la legitimidad y legalidad de las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional y de seguir sumiendo la sede en el limbo de la falta de liderazgo y la pérdida de independencia y las acciones antidemocráticas y la violatoria de la pluralidad que históricamente nos ha caracterizado y nos ha hecho importantes en la sociedad colombiana. Como los demás compañeros miembros del Comité Ejecutivo, en clara mayoría llamo a procurar la unidad de nuestra central respecto a los estatutos, la ley y la constitución para seguir siendo líderes del movimiento sindical colombiano. Yo también me sumo a todos mis compañeros en que nos unamos en torno a la visión del sindicalismo de principios y valores que históricamente nos ha caracterizado a que respetemos la institucionalidad, la democracia, la pluralidad y la independencia en bien de los trabajadores colombianos. La convocatoria que se está realizando para hacer esa junta confederante en la ciudad de Ibagué no tiene fuerza ni poder convocarle porque el nuevo Comité Ejecutivo lo preside la compañera Miriam Lustriana y los compañeros que hoy hemos elegido y designados para ocupar esos cargos en este 15 de abril. Por lo tanto, compañero, reitero no prestarse atención a esa convocatoria para el día 30, 31 de mayo, 1, 2 y 3 de junio en la ciudad de Ibagué. Todo lo que allí se realice estará fuera de los parámetros de ley. Hago parte del nuevo Comité Ejecutivo en la Secretaría de Migraciones y la presidenta de este Comité Ejecutivo es la compañera Miriam Lustriana. Los invito a que unidos contribuyamos a la unidad de la CGT en torno a los principios y valores del sindicalismo que por más de 50 años hemos profesado. Recurramos a la discusión transparente y honesta sobre la democracia. No validemos las posiciones ilegales que un sector viene generando. Compañeras y compañeros, por la unidad, por la pluralidad, por la autonomía, independencia y la democracia en la CGT, hagamos del movimiento sindical afiliado a la CGT un movimiento para todas las colombianas y colombianos. Viva la CGT.